En esta ocasión saludando a través de internet, hoy en esta ocasión estamos a unos minutos de Toluca, la capital del estado. Vamos a bailar, tema dedicado para todas las mentirosas, esta noche de parte de Gigante, dos sonidos en México. Para todas las mentirosas, esta noche de sonido mundo, bienvenidos. Así es que vamos a iniciar, el tema se llama Eres bien bonita, pero mentirosa. Vamos a bailar, ritmo de cumbia. Vamos a bailar toda la noche, esto es sonido cóndor, venganse a vos. Vamos a bailar, dice. Dale gordito. Eres bien bonita, pero mentirosa. Y los ángeles del infierno, Juan Piquis, para pelos y el bueno, para Dolores Sanzar. Enganchado gordita, pero mentirosa. Ay, pero mentirosa. No importa que sea, dice. Ay, pero mentirosa. No importa que sea, dice. Ay, para los niños, baby. Oh, esta noche con sonido cóndor. Ay, pero mentirosa. Ay, pero mentirosa. Eres bien bonita Dice para la banda conquistadores Y la señora suele ver ¿Cómo se llama? Para la organización Pero mentirosa Engraza a los hombres Bienvenidos hoy Esta noche sonido con dos Eres bien bonita Pero mentirosa Engraza a los hombres Siempre con mentirosa Porque mañana tú y hijo vamos a comprar Parnalitos cóndor locos Te venimos a apoyar para el ano Allá para la pobre y para el mar Allá para la pobre y para el mar Allá para la pobre y para el mar Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo, te amo Pero no lo dices con buena impresión Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Ahí te va Vamos a bailar Y los primos de la 28 Y los asina locos Ay pero mentirosa La simbodilla Hasta para la línea de Paulina Santa María del Llano Y la banda burra Y los seraganes Que engraza a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras mentirosas ¡Súbele! Si te quiero, te quiero mi amor Y dices te amo con loca pasión ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Porque al mejor de la noche lo venimos apoyando esa noche Niño sin amor y benito De la conchita del sabor Con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes corazón Siempre con mentiras, mentiras mentirosas Para el famosísimo Huicho Y la organización Conchizadores Bueno, Santanita y Seahuaca Para mis carnalitos de la 21 De San Miki Para toda la UDG Fuerzas de Mario Sin Amor, dicen te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón A esa maridiana te amo Lo dice el rinquito hermoso, verán No lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Cuando no se lloras, el mundo ríe Dime de tal manera que cuando muera, llores Que el mundo acerta Eres bien bonita Ya llegaron los morritos Morritos de la oscuridad Mampi y las uvas Barrio de Santanita la bella Eres bien bonita Ay, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Súbele pareja A esa para El chico de la Argentina Para Nese Bryan Para Aris Para la organización Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Santo Domingo de Guzmán Hoy con el gigante honor Y los borros, que locos Baxer 54 Vamos a bailar Pasando lista Carnalitas de 21 Chicos locos Llegas de Madrosas Pancho 13 Ay, da Para las pequeñas Pancho Nazanes 13 Barbarino 13 Comunicidades Vargas Isla Huaca Pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras Con mentiras mentirosas Ay, mentirosas Para todas las soñadoras de San Miguelito Morever Para Ben y Sel Para Cris y Diana Bienvenidos Dices te quiero, te quiero mi amor Y dices te amo con loca pasión Pero no lo viste con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo Por donde vayas iremos Por donde estés siempre te apoyaremos Mamiña Surreña 13 Hasta para Bruno Popito Moya El Chulo Hasta para Tigre Bienvenidos Laurita te amo Depende de Cristalito Y los Megabatos Así son besitos Así son besitos Dices te amo con locais Dices te amo con locais